hola qué tal amigos mi nombre es jorge carvajal y muchas gracias por estar aquí conectados en el canal de jorjito carvajal quiero invitarlos para que esta tarde noche estén viendo productora 69 en nuestro canal de youtube también en donde vamos a presentar el quinto capítulo del especial juan gabriel vivo o muerto y quiero decirles que lo que vamos a contar y a presentar los va a dejar en shock literalmente así que no se lo pueden perder esta tarde noche terminamos el especial juan gabriel vivo o muerto